Juan Manuel Giordano es el joven diputado de 24 años que ha cambiado de partido político en siete ocasiones, como si de cambiar zapatos se tratara. Pero en realidad es el rostro de los males que padecen los congresistas. Él tiene una naturaleza orientada a las prácticas clientelares, él quiere reproducir las prácticas autoritarias. Se trata del diputado de San Marcos que decidió reelegirse por lista nacional y que con un golpe de suerte entró al Congreso, pues el Tribunal Supremo Electoral no adjudicó la curula Jaime Martínez Loaiza. Ahora, como parte de FCN, ha sido señalado de intentar presionar a los gobernadores. Él es el típico caudillo, el típico autoritario, el típico que cree que no le interesa para nada la representación política en el Congreso. Pero Jordano solo es uno de los muchos diputados que incurre en estas prácticas. Según politólogos, históricamente ha habido círculos compuestos por diputados, gobernadores y alcaldes que conspiran para adueñarse de recursos del Estado. Lo que sucedió con el diputado Jordano únicamente reflejo de lo que sucede a nivel nacional, en donde se da una suerte de pesos y contrapesos, de presiones por parte de estos tres actores antes señalados y que no responden, insisto, necesariamente a los intereses de la población, sino más bien a buscar en este círculo perverso una oportunidad para afianzarse de obras grises, para afianzarse de recursos económicos. El típico político que muta, que busca reproducirse y mutarse permanentemente y tener una forma de manifestarse permanentemente también extorsiva. Mientras Jordano ahora se retira por 15 días, entre los 157 diputados restantes existen otros muchos yordanos con los mismos padecimientos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Marvin Pérez.